hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo quiero compartirles un poco de mi jardín cómo está viviendo el calor estamos en pleno verano aquí en nuestro país el salvador y también tenemos un problema que no nos está cayendo mucha agua y eso está afectando mucho a las plantas aquí tengo mi jengibre rojo tal vez lo habrán podido ver en otras ocasiones en otros vídeos que este está muy bonito pero ahorita no está en su mejor momento como ven ahí se le están secando varias varitas florales pero hay algunas que todavía están resistiendo como lo son estas rosas a ellas les gusta bastante el calor pero también hay que ponerles agua para que éstas sobrevivan al calor aquí también tengo una campanilla mexicana aquí tengo de dos colores pero la esta es rosadita pero ésta da la flor al día y de ahí ella se se cae al suelo se cae al suelo por aquí tengo también esta rosita que está bien pintadita y ella luce muy bien aún también estas plantitas moraditas que ellas están muy bien está agarrado un tono bien bonito con el sol esta yo la conozco como pie de niño no sé cómo la conozcan ustedes en su país al igual que este calanchoa me encanta el color que éste ha tomado debido a que él está aquí en el sol y como ven allí lleva muchos hijitos nuevos hay muchas plantitas ahí para separarlas y hacer nuevas plantas aquí tengo mis verdoladas ya es tarde así es que por eso ahorita no tienen flores y aquí tengo mi heliconia esta ya está empezando a dar sus flores pero como ven está bastante maltratada por el calor pero aquí en la parte de arriba aún le quedan algunas hojitas verdes como ven aquí ahí empieza su floración esta le reventó hace bastante y aquí tenemos también los zapotes este también está botando todas las flores las hojas perdón y se le pueden observar muy bien ahí los zapotes a nuestro arbolito ahí está tiene una muy buena cosecha de zapotes vamos a tener por aquí como ven ahí este palito se nos ha ido bastante alto y por ahí están también los cocos vamos a pasar también por aquí aquí está una travescantia esta no le ha afectado mucho el calor aquí tengo un chile este es un chile guaje y también un chile morro este ha sobrevivido también pensé que ellos iban a secar porque se secó una parte bastante pero ahí están sobreviviendo aquí también tengo la espinaca que está como ven aquí he estado trabajando un poco porque quiero sembrar más espinaca y también algunos chiles por aquí aquí tenemos este limoncito indio como ven este les hice un vídeo hace unos días que tenía cochinilla pues ya está curado y está sacando pero bastantes brotes nuevos como se pueden observar ahí y al pie tiene unos calancho es muy hermosos que esos están sobreviviendo también este es como una travescantia también le dicen amor de hombre no sé por qué y aquí este trébol que él se va dando muy bien lo encontré ahí en el suelo y lo pasé a esta maceta y vean qué bonito este va ahí se va desarrollando muy bien y aquí por aquí por aquí estoy empezando a hacer mi colección de coleos como ven este muy precioso muy bonito está recién trasplantado porque ya se me había ido bien alto aquí tengo otro y por aquí está otro aquí tengo otro quiero hacer mi colección de coleos poco a poco vamos a ir teniendo esta esta otra que está muy bonita está me encanta su color y su tallo color fucsia color fucsia ahí también esta es la mamá de esto y de aquel también por aquí tengo esta otra plantita una plantita con sus hojitas variegadas que está muy bonita por aquí también otro coleo y le han nacido unos arbolitos de papaya allí aquí está esta que está pero bien pequeñito ha nacido ha nacido ahí o sea sembré los bulbos y ya están naciendo vean qué bonitos ellos van estos son unos caladio o también a este escuchado que le llaman corazón de jesús aquí tengo unos aquí tengo unos esqueje de se me ha olvidado el nombre ahorita ya está sacando su raíz ahí este es el croto el croto se llama pero va muy bien echando nuevos hijitos estas plantitas aquí vi en un vídeo que se podían enraizar así y si como ven ahí ya está sacando unas pequeñas raícitas por aquí tengo otros y estos se van dando muy bien también por aquí 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 al calanchoesis le ha afectado bastante el calor como ven aquí todas estas hojitas le he estado quitando porque las tenía todas chamuscadas todas quemadas y la otra que tengo bien fea es esta creo que pixia no sé cómo se llama esta esta estaba tan preciosa y esta sí que da tristeza ver nuestras plantitas así todas quemadas todas secas pero esperemos esperemos que ya va a pasar este calor y ellas se van a recuperar estas otras están preciosas están muy bonitas aquí tengo otra que como ven aquí a pesar que están en la sombra pero les afecta bastante el calor esta está muy bonita no le ha afectado aquí le corté esa parte y ya lleva dos nuevos hijitos por aquí al igual que esta esta está bonita pues hace poco la he trasplantado ella luce muy bien esta otra la tenemos muy bonita también y aquí están las que tengo en mis macetas recicladas ahí están mis macetas recicladas y por aquí ya conseguí la cola de mono estoy muy feliz que ya la tengo por aquí tengo esta colita de mono que he conseguido hace poco y aquí mi hija que está pegando el castillo de hadas y ese otro la verdad se me ha olvidado como se llama estas pues ahí en la sombra van pero muy bien por aquí les esta otra también a esta le encanta el calor a esta no le afecta ni en lo más mínimo el calor porque ella es de sol y está pero preciosa aquí por aquí tengo el arbolito de marañones y esta ya está dando algunos marañones también por aquí por ahí está uno algo grande por ahí lo perdí ahí vamos a enfocar por aquí está es un marañón amarillo de azucarón es muy dulce y muy delicioso por aquí están estas otras también esta aloe vera hace poco le he sacado los hijos y vean que llena está de nuevos hijos por aquí tengo otros y aquí estas coronas de cristo que creo que si les está afectando bastante el calor estas son unas mini florcitas que estas tienen y aquí esta sábila la verdad que esto nunca lo había visto yo que les saliera en medio de sus hojas o pencas como le decimos aquí en el salvador les salgan nuevas aloe veras como pueden observar aquí le ha salido en medio y si le está afectando bastante el calor se están como agrietando ahí y aquí tengo el croto este croto estaba pero precioso se lo comieron los son popos y decidí podarlo de una vez y vean que hermosos brotes llévense ese tono amarillo precioso al igual que esta vean que seca que maltratada tiene sus hojitas porque este sí que está en el sol y la verdad que le ha afectado bastante el sol al igual que esta aloe vera esta está en pleno sol y sí que le ha afectado bastante el calor al igual que ese lirio amarillo bueno pues hasta aquí voy a dejar este video les he mostrado una parte de mi jardín más que todo lo maltratado que el calor tiene mis plantitas por aquí tengo otro este lo conozco como plumero no se o plumeri algo así se llama este solo le da un poco el sol pero es bien delicado y se me está quemando también si el video te gustó déjame tu like y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas nos vemos en un próximo video hasta luego amigos nos vemos en el próximo video aquí vamos a ver todos juntos